¿Cómo está el problema? No, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa realmente estamos en ese espacio entre declarar una epidemia y una pandemia. Son alrededor de 1.800 casos que tenemos en este momento, 7 muertes contabilizadas en nuestro centro y por ello que nos hemos visto en la obligación de decretar una emergencia a nivel de corporación municipal y donde hemos logrado establecer dos centros de estabilización en conjunto con la OPS, con el Ministerio de Salud, con los patronatos, con la sociedad civil y la empresa privada de nuestro municipio para lograr dar una respuesta inmediata a todos aquellos ciudadanos que están padeciendo de esta epidemia del dengue. El Estado, el régimen como tal, habló de unos fondos que trasladaría a municipalidades. ¿Qué saben ustedes de eso o a qué viene? Pues se hizo el anuncio el día de ayer. Nosotros venimos porque necesitamos que nuestros centros de estabilización funcionen las 24 horas. Tenemos la promesa de parte de la Ministra de Salud de que se nos van a contratar los nueve médicos que se necesitan en cada uno de los centros de estabilización, además de nueve enfermeras y una licenciada en enfermería para que esto funcione en las 24 horas y podamos darle una atención de qué le corresponde al ciudadano. ¿Qué presupuesto le ha dicho el gobierno que van a transferir a su municipalidad? En este momento, el día de ayer se hizo el anuncio de que se transferirán alrededor de unos 171 mil lempiras a cada municipalidad, un monto de 50 millones de lempiras para los 298 municipios. Ahora, estas contrataciones, ¿ustedes las hacen ahí como corporación o vienen ya nombramientos desde el Ministerio? ¿Qué saben? En este momento, los médicos que tenemos actualmente son médicos locales, que han sido contratados de forma conjunta entre la Región de Salud Número 5 y la Municipalidad de Santa Cruz de Ojoa. ¿Se espera reducir estos casos allá? Porque si bien es cierto, es la forma como se puede combatir que el Estado como tal asume esa responsabilidad. Estamos en esa lucha, hemos unido esfuerzos, empresa privada, la empresa privada está muy preocupada con esta situación, así como también los patronatos, juntas de agua y nosotros como corporación municipal estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos para lograr que esta situación ponerle un alto, pero es necesario también el acompañamiento de toda una ciudadanía. No va a ser posible que esta situación la podamos superar si no hay el acompañamiento de la ciudadanía en lo que es la limpieza de sus viviendas, en la limpieza de las quebradas y los criaderos de Zancudo. ¿Cuántos casos han tenido ustedes en su municipio? En este momento tenemos registrados 1.632 y estamos recibiendo alrededor de entre 40 y 50 casos a diario en nuestro centro de estabilidad. Tenemos 7 decesos. ¿7 muertos? ¿7 muertos ahí? 7 muertos, en edades entre 6 meses y 18 años. Señor alcalde, el pueblo espera que no sea politizado esta fuerte suma de dinero, 250 millones. Eso es lo que esperamos, realmente esto es una emergencia, nosotros lo hemos tomado como tal y hemos consolidado esfuerzos en todos los sectores, lo hemos tomado como tal. No es posible que una situación de salud se politice a nivel del gobierno central. Sorprendente, 7 decesos en la zona de su municipio. Tenemos 7 decesos que han sido confirmados, pero es posible que hayan otros casos que no hayan sido confirmados y es posible que estas cifras estén por encima. Pero realmente Santa Cruz de Yojoa se ha declarado en emergencia desde hace un mes porque así lo es, es una emergencia. La municipalidad...